ahora me casé cuando tenía 43 es una diferencia abismal y digamos que por ahí en un segundo casamiento o sea es otra cosa lo podes ver al casamiento en un primer casamiento no se ve nada por ahí lo organizé todo yo, el anterior me lo organizaron mis padres eh claro preparada Mónica Farro lista Mónica Farro para sacar el lingote preparada lista dale Mónica vamos eh eso Mónica Farro Facundo es el socio de Florencio Varela perfecto adelante vamos vamos más adelante dale Mónica eso lo adelanta y hace palanca ahí el tiempo le juega ay Mónica mirá lo ha sido ganar el refe el tiempo lo había levantado y ahí tiraba mirá la refe mirá mirá la Mónica haciendo fuerza locutor Mónica Farro el socio de Facundo Piazza de Florencio Varela trabaja en la guardia comunal dice que Mónica es su amor platónico ah mirá cuando la vio la aceptó y dijo es ella y además dice que cree que es súper competitiva si tiene esa pinta claro que si de ser competitiva claro que si locutor que está mirando los abdominales ah yo también impresionante no 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 mirá lo que impresionante no vos viste no 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 pero eso es madera increíble a ver tirá para atrás mirá 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 ahí sabés que a mí se me hace así no no nada no no o sea no nada que vale pero ahí hay muchos si muy bien que bárbaro es una es una planchuela de la juvenil impecable mirá lo que tiene ahí eso es pollo y verdura esos ravioles claro pero impresionante entrenado pero eso tenés que tener genética porque yo en un momento de verdad que me puse a hacer un montón de abdominales locutor y que pasó pero no tengo genes yo miro a mi familia y digo nunca voy a tener porque toda mi familia evidentemente no son de mucho abdominal ah 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 entonces ¿cuál los abdominales? ¿cómo? ¿cómo? tener abdominales no es solo hacer abdominales no hay que hacer mil por día ¿qué tenés que hacer? es comer bien y entrenar pero no hacer mil abdominales por día por más que hagas mil abdominales por día podés hacer 20 con peso comer bien y los abdominales los tenés sí sí yo siempre estoy dando ese tipo de consejos claro en serio sí obvio pero me tenés que me tenés que seguir en pista si no me seguís no te lo vas a enterar te veo